Es un plus a los líderes de responsabilidad social para que ellos puedan entender más esos grupos de interés, cómo lo replantean también con lo que pasó de cara al COVID. ¿Qué te ocurre plantear? Porque de alguna manera las empresas en sus impactos sociales, económicos, políticos y culturales, en ese impacto están inmersas las comunidades y los procesos comunitarios. Además, porque ellos se deben en gran medida a las comunidades, porque ellos son los que compran, son los compradores directos de muchos de sus productos.